Y a Dios nos da tu salvación Vamos a cantarle a María, nuestra madre Vamos a decirle lo mucho que la amamos Vamos a cantarle a María, nuestra madre Vamos a decirle lo mucho que la amamos Ella es la madre De estos pobres de fe Ella es la madre De esta alegría Y nos lleva a la reconciliación Vamos a cantarle a María, nuestra madre Vamos a decirle lo mucho que la amamos Vamos a cantarle a María, nuestra madre Vamos a decirle lo mucho que la amamos Vamos a cantarle a María, nuestra madre Vamos a cantarle a María, nuestra madre Vamos a cantarle a María, nuestra madre Lo mucho que la amamos Ella es la madre de estos pobres de fe Señor, Él es la madre. Por Dios, con nuestro crície Dios, con su amor Él es la madre de esta alegría Y nos lleva a la reconciliación Vamos a cantarle a María, nuestra madre Vamos a decirle lo mucho que te amamos Vamos a cantar de amarillo a nuestra madre Vamos a decirle lo mucho que te amamos Ella es la madre de esta madre